yo y 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 ¿Vamos a pasar a 6 humanos? Sí. ¿Cuál es? 200.9 quiere decir que 6 humanos y vamos a pasar a 180.9 o menos. Hoy día estamos con Joana y Joana y yo me voy a quitar porque me aburro el video de los 175.1 y si eres. Ya.